Richard Spaven 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La vuelta. Vuelta. Gracias. 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 And let's talk. about it. after us. And after us. Gracias. 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 Lo agradezco. Ese es mi punto de concentración. Le daré una cabeza de ajo al que adivinen en qué medida, en qué pulso estaba tocado ese tema. No creéis que no es ni divertido. Puedo ganar la cabeza de ajo. ¿Alguna sugerencia? Siete. Hasta cierto punto es correcto. Hay algo de siete dentro. Tres. No tienes premio de ajo. Bueno, voy a mostrarles el groove. Ahora que tenemos. Esa bulería, flamenco. That's what he said. Bulería, flamenco piece, flamenco style. No sé. Creía que ya lo habríais averiguado. Tres compases de seis y un compás de siete. Yo no sabía el pulso de la canción en términos de números hasta que lo hice en un show de bateristas en Escocia. Y alguien en el público, lo hablé, lo mencioné, como hay un pulso complicado, es bueno absorberlo, internalizarlo. Así que cuando lo tocas, no tienes que estar metiéndote, dañado por el público, porque te tienen algo. Entonces alguien me dijo tres compases de seis y un compás de siete. Hasta ese punto, yo solamente lo sentía, solo lo interioricé. En general, esa es mi aproximación para tocar algo tan fuera de pulso o tan complejo como esto. Eso es Toko, de Jordan Rakai. ¿Qué viene ahora? No hay nada más aburrido que ver a alguien peleándose con un portátil. Creo que puede ser bastante divertido si se me olvida colocar el tempo de la canción en el adecuado y me vais tocarlo de otra manera. Voy a tocar otra pista para vosotros y luego, si alguien tiene alguna pregunta acerca de todo esto, incluido las cabezas de ajo. Incluso yo tengo preguntas acerca de la cabeza de ajo. La canción próxima se llama Beeline. Richard Spaden. ¡Gracias! 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 Mucho, gracias. Hemos muy poco tiempo, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Por cierto, Garlic Prom, que yo he dicho cabeza de ajo, es baile de graduación. ¿En las canciones que ha tocado, cuánto hay de improvisación o si está todo escrito? Muy buena pregunta, gracias. Muy apropiada para mí. Nada está trabajado. El groove básico está trabajado. Algo que estábamos hablando ayer, nosotros dos. Mantener el groove, pero tener libertad con él mismo. Sin volverse loco. Ni molestar en lo que ya está sucediendo. Hay una firma que yo tengo cuando toco, que hay un backbeat, pero también hay sitio, espacio, para otras cosas. Hay muchas cosas que suceden que no son necesariamente redobles. Es como una corriente por abajo, notas fantasmas. Yo realmente disfruto mucho tocar desde un sitio que no está dividido en grooves y redobles, encerrados en sí. Definitivamente esa área en la que yo me divierto tocar anima el groove, pero sobre todo toques de improvisaciones, dinámicas, que son muy sutiles. Muchas gracias, muy buena pregunta. El que no consiguió el baile de graduación. El que no consiguió el baile de graduación. En vez de eso, calamares. De primeras, creo que hablo por todos y nos ha roto la cabeza. Primero de todo, hablando en el nombre de todos, te rompiste nuestra cabeza. Es como que somos totalmente flabagustes. Gracias. Muy amable. Y quería que nos dieras un consejo, un ejercicio que pudiéramos trabajar a nuestro nivel, por supuesto, en esos desplazamientos que tú usas con pies y manos, en esos ritmos irregulares. Ok, he would like to get some advice on how to play off the beat, on all the ad signatures, tempos that you play, some exercise, simple exercise, that we could start working from a basic level. Sure. Kind of just tying in with what this guy was saying. I mean, I think... Casi lo mismo de lo que estaba diciendo. Creo... Ejercicio tipo desplazamiento. Voy a mostrar un par de ellos. Un par de cosas. Moviendo las cosas muy sutilmente. Y también... Puedes intentar esta. Nueva crisis. Deja. Encreas sino de las cosas. Encreas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. Hay un punto detrás de todo eso que quería demostrar. Siendo bastante mecánico, hay algo que se mantiene lo mismo todo el tiempo. Y lo que estaba intentando hacer, no lo hice de forma incrementada o gradualmente, estaba intentando añadir un simple pulso de backbeat. Y luego empecé a intentar lanzar más cosas al backbeat en semicorcheas de alguna forma. Y cuando iba cada vez más rápido, el pulso del backbeat iba entre el bombo y la caja y estaba empujando todo el feel hacia afuera. Lo que se siente bien tocar es que mantienes esa parte mecánica, movimiento sin parar, así que mantiene todo muy amarrado. Y mantiene el groove básicamente, incluso aunque lo haga de una forma alocada. Otra más, otra canción más. Tú te has llevado al premio del ajo o baile de graduación. Quiero darle las gracias a Bruno y a la batería Yamaha por cuidarme. Han venido para hacer este gran show. Voy a tocar, para terminar una de mis canciones favoritas, en un evento como este, demuestra lo mejor, la mejor forma de donde yo vengo. Y a toda esa gente que lo sabía, se llama Side to Side, porque ya ha venido. Y a toda esa gente que lo sabía, se llama Side to Side, porque ya ha venido. Side to Side to Side. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!